Muy buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Salvador Ángel Mendoza, actualmente obispo de la diócesis de Chilapa, Chilpancingo. Quiero aprovechar estos medios de comunicación para mandar un saludo fraterno, cariñoso a todos mis fieles de esta diócesis y a todas las personas de buena voluntad que nos estén escuchando. Yo soy de la orden franciscana, menor, fraile franciscano. El Papa me nombró como obispo de esta diócesis con una finalidad muy especial. Sabemos que el estado de Guerrero y particularmente esta diócesis de Chilpancingo de Chilapa está pasando por circunstancias muy difíciles de inseguridad, de narcotráfico y también pues sabemos de tantos asesinatos que se han dado en estas tierras. Sabemos y somos conscientes del dolor de la gente, del dolor del pueblo y sobre todo lo que más me ha impresionado es el sentirse insegura a las gentes en estas tierras. Yo vengo en nombre de Dios a cooperar aquí con ustedes, a poner mi granito de arena para fomentar la paz, la reconciliación, el perdón, la tolerancia, el diálogo. Pero claro que yo vengo con toda sencillez y humildad a poner mi granito de arena. De ahí pues que convoco a todas las personas, desde los padres de familia, los maestros, los sacerdotes, los agentes de evangelización, incluso el gobierno en sus tres ramas, a que todos cooperemos en favor de la paz, construir la paz. El estado de Guerrero siempre se ha distinguido por gente ilustre, hombres, mujeres, grandes héroes y grandes mártires que hemos tenido en estas tierras. Y yo estoy convencido que siempre hay más bondad que maldad. Siempre hay mejores intenciones que malas. Por lo tanto, yo creo que muchos de nosotros podemos dar, aportar algo para construir la paz. Estoy convencido también de que Dios nos ha dado esta hermosa oportunidad de vivir y tenemos que aprovecharla, tenemos que ser felices, tenemos que vivir bien y hacer el bien a los demás. Yo como obispo creo que no es justo que ciertas ideologías radicalistas u oscuras quieran lucrar con el estado y sobre todo lucrar con el dolor. Dios quiera que poco a poco la población entera nos vayamos dando cuenta de quienes están atrás de estas tragedias y de este dolor y simplemente, de acuerdo al evangelio, decirles no. Somos sembradores de paz, somos sembradores de amor. Queremos una cultura de vida y no una cultura de muerte. Exhorto pues a todos mis feligreses de la diócesis y a toda la gente de buena voluntad que nos unamos en esta gran cruzada de ver a Guerrero, la diócesis, en paz, en progreso, en estabilidad social, política y económica. Un saludo para todos ustedes, particularmente a los enfermos, a los que están en las cárceles, a los ancianos. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Y como fraile franciscano, San Francisco de Asís decía, Señor hazme instrumento de tu paz. Ojalá que yo como obispo sea ese instrumento de parte de Dios de sembrar la paz en esta tierra y en esta diócesis. Gracias. Gracias por ver el video.